S80 AM Reflexiones. Diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo. Ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos. Identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Muy buenas tardes desde San Antonio, Texas para todo el mundo a través de Virgen de Guadalupe Radio, a través de nuestra aplicación Virgen de Guadalupe Radio que es completamente gratis y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Desde la Ciudad de México los saludo con mucho gusto y es un placer. Con esta nueva tecnología que estamos implementando ahora nos permite vernos, nos permite interactuar con ustedes. Y bueno, estos tiempos que aparentemente pueden ser de crisis son tiempos de retos, son tiempos que nos permite la misma situación, hacer uso de los dones y talentos que Dios nos ha entregado. Desde la Ciudad de México, Don Bernardo Osorio. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Adrián? Amigos del auditorio, pues aquí con, este, tratando, digamos, no de sobrevivir, sino yo creo que algo que es profundamente más católico, que es salir mucho más fuerte de un reto como este. Yo creo que ahorita nos estamos enfrentando a muchas crisis, como por ejemplo, pues que no puedo convivir en el fondo con mi familia, ¿no? O sea, que me estoy peleando con todo mundo, no sé, varias cosas que nos pueden estar pasando, voy a encontrar chamba o no voy a encontrar trabajo. Entonces, pues yo creo que es imperativo salir más fuertes, no solamente como que sortear la tempestad, sino como le pasaría a un marinero, salir como marinero más fuerte de una tempestad. Los marineros quieren ese tipo de cosas porque eso los hace fuertes. Entonces, pues bueno, es creo yo, como católicos, y si analizamos las bienaventuranzas, los discursos de Cristo, lo que es la, lo que acabamos de pasar, ¿no? La pasión y ahora estamos viendo la resurrección, pues bueno, significa que siempre saldremos más fuertes, pero si cumplimos con algunos requisitos. Bernardo, nada más una pregunta. Me estaban comentando que si ya te conectaste, ya te enlazaste con nosotros en el Facebook, para que podamos estar en el mismo canal. ¿Me tengo que meter a Facebook ahorita yo? Bueno, más que nada, por si quieres estar monitoreando, ahí puedes tener la información. Ah, perfectísimo. Bernardo, ¿cómo anda por allá la Ciudad de México? Y el país en general. Vemos tantas cosas que yo creo que si nos comparamos, estamos en el paraíso. Fíjate que aquí empiezan a surgir iniciativas, más de los empresarios, siempre de la Iglesia Católica, para tratar de abordar esto de una manera un poco más, digamos, proactiva, ¿no? Entonces, ya hay estados que están tomando ciertas iniciativas, empresas que están tomando ciertas iniciativas, como, por ejemplo, no cobrarte, darte tres meses de plazo para, se suspenden todos los pagos que tienes que hacer en tarjetas de crédito o préstamos, y, por ejemplo, compañías que están regalando comida o que están regalando servicios, iniciativas de restaurantes de, si vienes seguido a nuestros restaurantes y ahora que estemos cerrados y quieres seguir dando propina a los empleados, pues puedes hacerlo, puedes hacerlo así, ¿no? Si es un poquito triste que de pronto no tenga que venir a sacudir Eugenio Derbez, que cuenta chistes, que es un comediante, y de pronto un video que él mandó, pues simbró, porque lo que decía ayer era verdad, ¿no? Hacen falta insumos en los hospitales, y eso, pues como que nos tiene a todos medios, fue un golpe más o menos fuerte, ¿no? Que no venga de la autoridad, sino que venga de un comediante, ¿no? Sí, fíjate que algo a escuchar al respecto, no tuve la oportunidad de escuchar toda la historia, pero parece que lo querían desmentir, después creo que el presidente lo aceptó, y creo que ha generado... El gobernador, el gobernador salió a decir que sí, tiene razón, o sea, digo, hay que aceptarlo, y nos está yendo mal. Pero digo, eso no es nuevo, realmente hemos visto la cuestión de los insumos, toda la corrupción que sigue habiendo, y seguirá habiendo, incluso hay un gobernador de Veracruz, que está en la cárcel, y están a punto, al igual que la luz del mundo, de exonerarlo, de que no hubo cargos, o sea, son cosas que la verdad yo creo que ponen a la gente en una molestia, continua, ¿no?, de que esto sigue pasando, esto sigue, y seguirá pasando, desafortunadamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, fíjate que entré ahorita al Face para monitorearme, y no sé si lo que comentaba alguien, se refiere a toda la señal, creo que no está en Face, por lo menos yo no pude entrar en la versión Face. Es en Virgen de Guadalupe Católica Media. Ah, ya, estoy mal. Sí, eso es posible. Pero no, sí, sí, incluso te ves como unos cien kilos menos, más o menos, más delgado, y eso es bueno. No, perdí. ¿Por tu salud? Originalmente perdí 30 kilos, después di un rebotín, para, se me había escapado un poco de felicidad, entonces, pero en realidad, un esfuerzo de 22 kilos fue bastante, 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 bueno, bastante interesante, ¿no? No, digo, y es importante nuevamente el reflexionar un poco sobre nuestra salud. Ya no es tanto a veces el verse físicamente mejor, sino sentirte mejor y estar, ahorita, por ejemplo, en esas condiciones con este coronavirus, estar con mayor fuerza para resistir cualquier tipo de contraer este virus, ¿no? A lo mejor quedarías en portador, pero ya no estarías llevando el, sufriendo las consecuencias de este virus. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que, algo que yo estoy aprovechando durante esta cuarentena es, vaya, la tentación, porque tienes el refrigerador a un lado, y tienes todo a un lado, es muchísima de estar comiendo, ¿no? O de estar durmiendo, o de estar como que perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que como católicos podemos aprovechar esta cuarentena a buscarnos seguir un horario, una agenda que sea más, déjame decirlo en estos términos, más alineada con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, digo, si la voluntad de Dios es que comas 1.300 calorías al día, bueno, ahí estás encerrado, estás en tu casa, estás en tu departamento, en donde estés, proponerte no pasar de esas 1.300 calorías, o no comer si no han pasado 3 horas, y que empieza un poquito el apetito a tocar la puerta, decir, oye, pues, un snack, o vamos a la comida fuerte, ¿no? Entonces, creo que son ese tipo de cosas que podríamos decir que es una invitación de Cristo a entrar de manera voluntaria a esas 40 noches en el desierto para prepararnos a cosas mucho mayores, ¿no? Entonces, yo creo que si empezamos a hacer ese tipo de ejercicio, podemos salir no solamente victoriosos de la cuarentena, sino salir mucho, pero mucho más fuertes de esta cuarentena, ¿no? Entonces, le habremos sacado como que fruto y seremos mucho mejor personas, ¿no? Con cosas tan sencillas como pongo un cronómetro, no como, sino han pasado 3 horas. Y lo demás es agua o café, pero hasta que pasen 3 horas un snack, a que pasen otras 3 horas una comida fuerte. Y así sucesivamente para aprender a conocernos, aprender a controlar el apetito y hacer algo por amor a nosotros y al plan de Dios, ¿no? Yo creo que si lo hacemos con ese entorno, con esa intencionalidad, podemos hacer cosas bien, pero bien interesantes, ¿no? Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Bernardo. Y aquí estoy un poco perdido con esto que estamos haciendo, pero es que es un poco difícil estar llevando los controles y todo este asunto, pero bueno. Bernardo, el tema de hoy es ¿cuál es la postura? ¿Cuál debería ser la postura del católico frente a o ante las tragedias? Gente que empiezo poniendo sobre la mesa algo que me mandó un amigo que es un muy buen hombre, pero a veces el tema de la tele cuesta. Entonces me mandó un meme que dice, lo voy a leer, lo quiero hacer con muchísimo respeto, pero creo que nos puede dar pie de entrada a esto de lo que estamos hablando. Si te dio coronavirus es que Dios te va a sanar, si no te dio es que Dios te está cuidando, si te dio y te curaste es que Dios te sanó, si te dio y te moriste es que Dios sabe lo que hace. Entonces, es una postura que de pronto los que no tienen una fe católica o que no tienen una fe tan fuerte católica de pronto nos echan en cara a los católicos respecto de que no tanto como que tengamos un argumento para cada cosa, sino como que tenemos una como fe ciega y creo que esa es una gran oportunidad para que esto deje de ser una fe una fe ciega y pasemos que sería mi primer consejo de dejar de ver a Dios como un amuleto. Este meme a final de cuentas lo que hace es esta idea errónea de que Dios es una especie de amuleto. Si metió un gol fue gracias a Dios. Si pasó, si me fue bien en el trabajo fue gracias a Dios. Tenemos los latinos que separamos un poco de esta idea para entrar a otra a otra postura que me parecería mucho pero mucho más sana y mucho pero mucho más madura que es la de metí un gol que le voy a ofrecer a Dios. Me fue bien en el trabajo y se lo voy a ofrecer a Dios. Me fue bien en el trabajo porque me esmeré a la hora de estar trabajando me enfoqué en el trabajo y le ofrecía a Dios esa hora por la santidad de las almas. Entonces pasar de esa postura de amuleto a entrar a una postura más de le ofrezco a Dios lo que lo que estoy haciendo con el fruto de mi esfuerzo con el cerebro que me dio con la naturaleza humana que él pensó en ella que él la diseñó hasta la adrenalina es una idea de Dios si logré escapar de un perro que me estaba persiguiendo pues la adrenalina fue una idea de Dios entonces no hay quizás darle gracias a Dios porque escapé del perro pero sí decirle oye nos hiciste parecidos a ti gracias por hacernos parecidos a ti porque entonces ahora hay muchas cosas que puedo hacer al nivel que tú que tú las estás haciendo entonces esa será la primera la primera idea Dios no es un amuleto como la miseria muy bien Bernardo antes de continuar saludos Sergio Rea te manda saludos Bernardo y Adrián María Cortés también se acaba de unir saludos por cierto tiene tiempísimo que ando localizando a don Sergio Rea no sé por dónde anda búscalo en las pistas de ciclismo yo creo que sí no lo vas a encontrar en ninguna otra parte si no es en las pistas de ciclismo el muchacho se está preparando yo creo que para las olimpiadas yo creo que sí yo creo que está se está bicicleteando por el en honor al coronavirus para que se encuentre pronto la cura Edume Madariaga lo que quiero copiar pero no sé cómo lo tenés y me parece muy interesante lo quiero copiar dice este Bernardo voy a actuar como el abogado del diablo por varios comentarios no no tú no quedes así no no dejes que te metan cosas en la cabeza es gloria te pasas sacando no no pero fíjate que durante estos ahora sí estás durante estas semanas hemos estado recibiendo muchos comentarios de gente que por ejemplo me dice ahorita lo que tú mencionabas sobre Dios si si me fue bien es por por Dios si no me fue bien es porque es voluntad de Dios y siempre hay gente que me comenta oye es que es como justificar a Dios o sea de alguna forma si las cosas van bien gracias a Dios si las cosas van mal es porque Dios lo permite pero siempre 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 está esa justificación de Dios que hay mucha gente que le molesta le incomoda porque dice bueno por de todas formas hay una justificación de lo que pasa no sé si me me doy a entender es que es muy distinto ver las cosas a la luz de Dios a ver que Dios tiene una especie de una especie como si fuera un tiquiretero que todo lo maneja y todo lo opera y que de manera aleatoria te va bien te va mal este él hizo que se quemaran tus fejoles porque entonces empezamos con una serie de contradicciones muy fuertes no si te quedaron ricos los fejoles es porque sabes preparar bien los fejoles si mientras preparabas los fejoles rezabas un rosario pues te convierte en una persona extraordinaria pero Dios no le subió a la flama para que se te quemaran que se te quemaran los fejoles ahora bien si se te quemaron los fejoles y en tu casa te reclamaron porque se quemaron los fejoles cuando nunca se te habían quemado entonces ahí entramos a que te sientes triste te sientes rechazada te sientes abandonada y esa es la parte que tenemos que ver de cara a la luz de Dios detrás de mi de mi pantalla se puede ver siete heridas capitales esas heridas capitales que es un curso que vamos a sacar tiene que ver con explorar lo que siento y lo que me está sucediendo de cara a la luz de Dios porque me siento tan mal de que me hayan quedado mal los fejoles es vergüenza es miedo es abandono que es si yo me quedo en la parte de un ángel y me le subió a los fejoles a la lumbre y se los quemó pues no no dejamos de ser como una especie de videojuego para Dios sin embargo Dios aspira a que nosotros entremos a una zona a donde él nos demostró que entrar nos hace mucho más fuertes él nos pide que explores por qué te sientes abandonado por qué sientes vergüenza por qué te sientes solo por qué sientes que no puedes y hacernos esas preguntas si es ver las cosas a la luz de Dios a la luz de Cristo verlo solamente como hijos de la roja de Guadalupe no nos hace unos extraordinarios católicos y nos impide dar razones a los abogados del diablo como tú que sí existen en todo en todo el planeta en todo el planeta tierra pero esa sería una algo que yo pondría sobre la mesa explorar dejar de verlo así como a Dios como un tiquiretero y empezar a verlo como un Dios padre hermano Espíritu Santo que quiere que exploremos lo que ella exploró durante esos 40 días en el desierto para que encontremos que detrás de las heridas capitales de abandono vergüenza miedo impotencia están las bienaventuranzas y él nos dice bienaventurado el que todo esto lo siente porque me ama bienaventurado el que todo esto lo siente por ser justo el bienaventurado todo aquel que siente abandono pero porque ha optado por la pobreza entonces entraríamos a una zona extraordinaria donde Dios nos está esperando desde hace muchísimo tiempo y es la antesada para definitivamente el paraíso Bernardo no es un poco temerario porque ahorita uno de los sentimientos comunes es impotencia es miedo impotencia a la situación que se está viviendo impotencia al no tener trabajo miedo miedo a lo que es el futuro miedo al futuro inmediato que va a pasar que va a suceder que que viene comentarios que surgen que el apocalipsis que lo que comentaba el padre Fortea hace unos hace unas semanas en uno de sus blogs ese es el comienzo de 15 años de una forma de Dios que está no castigando sino está está permitiendo todo esto porque está pronto a que la gente se convierta y no se siga perdiendo pero también hay mucho mucho enojo mucho enojo que obviamente está mostrando que la misma frustración pero este enojo está no únicamente proyectándose contra la familia digo gracias a Dios tú ahorita estás está solo y pues a lo mejor nada más es de que te des contra la pared ¿verdad? pero si tienes está tu esposa está tus hijos están tus mascotas que hay que cuidarlas por cierto no se les olvide importantísimo cuiden a sus mascotas también ellos sienten el el estrés sienten el temor sienten lo que usted está sintiendo ese es un paréntesis o es una una este una cápsula informativa mi querido Bernardo que yo sé que tú eres muy animalero pero también ese ese miedo ese sentimiento de frustración y de coraje también también se está volviendo hacia la persona Bernardo hace unos días estábamos hablando el 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 psicólogo Dan Díaz y hablaba sobre la cuestión del suicidio o sea las personas que de por sí están pasando por problemas de depresión estos son detonadores que yo creo que lo que tú comentas hace un momento sobre ver las cosas a los ojos de Dios es un poco difícil no será que esta misma situación que está permitiendo Dios es muy temeraria yo creo que el el éxito del catolicismo del católico no es espera a que suceda esto para hacerlo sino tener un plan de trabajo un plan de vida que te permita tener todas las competencias todas las habilidades que necesitas para que cuando las cosas sucedan las veas desde esta perspectiva si esta pandemia nos agarra a muchos con temores con angustias con miedo pues entonces quizás el gran aprendizaje deberá de ser ¿cómo me voy a preparar para la siguiente crisis? vamos a hablar de la actual o sea los que están pasando esta crisis actual bueno los que están pasando esta crisis actual tendrán que hacer un proceso muy ágil que tendrá que ser normalmente una noche oscura del alma es decir dame cinco puntos estoy en la crisis ahorita en este momento o está uno de mis hijos en la crisis o está mi marido en la crisis o está mi esposo en la crisis llora llora o sea métete en la crisis profundiza en la crisis o sea si ves a tu esposa que está toda deprimida o a tu esposo todo deprimido le dices ¿sabes qué? órale es sí mira hay una técnica hay una técnica que la desarrolló la psicología positiva y particularmente el doctor Vilojano él dice a ver si estás ante una crisis o si estás sintiendo algo exagerado vete con todo o sea no huyas del llanto no huyas del miedo no huyas de la depresión métete en serio a la depresión y hártate o atáscate de depresión yo a ciertas personas les recomiendo ok estás en crisis estás triste te acabas de cortar te rompió el corazón órale pues te chutas diez veces seguidas Linda Rostan con pobre de mí hasta que el tipo empieza a reírse y dice a ver pues ya o sea esto tiene que tiene que haber una salida tiene que haber una solución entonces Vilojano propone entonces que una de dos o te vayas exagerando totalmente y por ejemplo si alguien tiene ahorita miedo del trabajo pues que escriba diez cosas que le dan miedo y que profundice respeto me voy a quedar sin trabajo me voy a quedar sin casa me voy a quedar sin esto me voy a quedar con todas aquellas cosas que te dan que realmente te dan miedo cuando las enlistes quizás te des cuenta de que hay muchas de esas cosas que en el fondo no te van a matar que en el fondo lo que te preocupa es un poco el ridículo la vergüenza o cualquier otra cosa pero si como católico te ha agarrado esta crisis como nos está agarrando a muchos ahorita es no le huyas a la crisis entra profundiza sobre la crisis ahorita no se vale decir a una persona que está triste porque objetivamente le han quitado el trabajo llegar y decirle hombre sonríe Dios te ama a ver espérame nomás explícame es ese punto no podemos llegar a esa parte entonces lo que Dios quiere es que te metas a esa crisis te metas Cristo se metió voluntariamente a esas crisis y no se conformó con haber comprobado durante toda su vida que Dios le ama sino quiso experimentar algo más y lo que nos aconseja Cristo en esa crisis es métete en serio en esa crisis explórala ponle color ponle forma incluso si tienes que cerrar los ojos e imaginarte y darle toda una historia para poder decir mi crisis es esto un castillo de hielo cruzante frío oscuro porque necesitas entrar a esa noche oscura del alma pero tienes que saber contra qué estás peleando si no sabes contra qué estás peleando y es solamente contra un miedo generalizado una industria generalizada el cerebro no te va a ayudar ese cerebro que Dios nos dio no te va a ayudar entonces como una como una medida de choque esa sería mi primera recomendación éntrale duro a la crisis no la niegues éntrale duro y si tienes que llegar al llanto a las lágrimas vas a ver que después del llanto después de las lágrimas después de quizás escribir una carta despidiéndote porque quizás de perder el trabajo lo que te costó fue los amigos porque pues eres un tipo capaz y vas a recuperar el trabajo pero no los amigos entonces despídete de tus amigos si tienes que despide de tus amigos llora lo que tengas que llorar pero una vez que te seques las lágrimas te vas a dar cuenta que gracias a Dios y a la crisis pudiste convertirte en una mejor una mejor persona ¿no? ahorita que mencionabas el saludo de Sergio que ojalá que se haga localizable porque lo andas buscando si tiene como dos años más o menos yo creo que ya merito quizás para el 2030 por ahí ya que los olímpicos de Tokio te lo buscan por ahí ¿no? ¿sabes qué? yo creo que se sacó la lotería y para que no le pida una donación para la radio yo creo que por eso no está bien visible debe ser eso pero fíjate por ejemplo yo cuando veo las fotos de Sergio que pone sobre sus pasios en bicicleta al final de cuentas alguien que sale a un paseo en bicicleta de montaña y se va a echar una empinada se está metiendo en una crisis en la que dudas sobre ti te están doliendo los músculos estás cansado la mente está nublada pero te estás metiendo voluntariamente y te estás encontrando de alguna manera con Dios también si lo ves desde esa perspectiva ¿no? entonces no quiero minimizar lo que la gente esté sintiendo ahora lo que estoy diciendo es que el cuerpo humano el ser humano la naturaleza humana tiene la vocación de ser mejor y estas cosas nos empujan a ser mejor y hagamos la comparativa los atletas de alto rendimiento los empresarios que llegan lejos se meten voluntariamente a crisis para sacarlas adelante y después de eso es mejor entonces todos aquellos que tengan que estén pasando ahorita por una crisis o que estén viviendo en un estado de angustia la única noticia buena que les podemos dar es que van a salir mucho pero mucho más fuertes no les podemos decir que van a recuperar el trabajo no te podemos garantizar ninguna otra cosa lo que sí te podemos decir con certeza es en qué tipo de hombre o en qué tipo de mujer en qué tipo de joven te puedes convertir si sacas adelante esta crisis y la empiezas a ver como los atletas ven el deporte como una gran oportunidad para salir mucho más fuerte pero si es necesario que tengas ciertas metodologías la primera es enfrenta la crisis escribe habla sobre el tema explorarlo ponle nombre color esa sería una parte del manejo de la metodología otra cosa que pueden hacer es estarte constantemente regresando a tu realidad porque el tema de la evasión de la evasión puede constantemente estar viniendo a tu vida y la evasión no es solamente olvidarte del asunto sino permitir que la ira oculte el verdadero el verdadero asunto entonces la ira puede convertirse también en otro una estrategia muy profunda de evadir lo que realmente tienes que estar evadiendo entonces técnicas que te permitan regresar a la realidad como tocar tus propias manos como abrazarte tú mismo como oler alguna algún perfume loción o comida que te fascine y que te regrese a tu situación actual también te va a ayudar a poder enfrentar la crisis aprovechando que disfrutas de algo extraordinario como es el olor de quizás la cocoa o el olor de la vainilla estas crisis son bien interesantes desde el punto de vista de lo católico porque una angustia puede ser rebasada por el olor a algo que te fascina háganlo de verdad háganlo pero no se me vayan por cosas como muy optimistas muy de mañana va a cambiar todo no mañana no sabemos si cambio todo pero te podemos decir con certeza que mañana tú vas a cambiar vas a ser mejor bernardo antes de que continúe saludos a gris garcía guadalupe de luna y alma salguero también saludos lana llano saludos mina martínez saludos y pepe villagómez también saludos anacelia almendares saludos gracias gracias por escucharnos fíjate bernardo que normalmente aquí en la experiencia que tengo en en san antonio yo creo que la mayoría de nosotros la tenemos cuando tú manejas la gente es muy cortés muy amable tercer en el paso no escuchas claxon no nada de eso cuando llegas a méxico ves toda esa situación que a veces ya no estás acostumbrado sin embargo quiero decirte bernardo que últimamente a raíz de esta crisis los los claxon la desesperación de la gente la poca cortesía se está viendo se está viendo plasmable la frustración de la gente de pronto sientes como que ya estamos llegando a ese mismo nivel digo estoy exagerando un poco en cuanto a lo que está pasando en méxico con la falta de cortesía y todo esto con lo que está sucediendo aquí así es que yo veo un poco a veces difícil poder en este momento de crisis tomar estos puntos que mencionas debemos intentarlo definitivamente y bueno lo que no mata de alguna forma te hace más fuerte hay un dicho me preocupa un poquito bernardo la cuestión de los jóvenes su perspectiva ante esta situación ante lo que están viendo en los padres ante lo que están compartiendo y ante la como están viendo la presencia de Dios que quizá la ven muy diferente a como lo estamos viendo nosotros fíjate que sí pero el joven acabo de leer un estudio acerca de qué es lo que están consumiendo las diversas generaciones y me sorprende muchísimo que por lo menos en Estados Unidos los jóvenes de la generación los millennial la Z y la generación X están incrementando hasta un 20% la lectura de libros en a nivel mundial en Estados Unidos ok entonces eso significa que estos jóvenes que mayormente su consumo era quizás videos o videojuegos están dándose la oportunidad de entrar en contacto con otros contenidos y de otra forma ¿no? lo que llama mucho la atención de esta estadística es que en su inmensa mayoría los los que no están cambiando somos los mayores los de tu generación los de mi generación es decir tu generación mi generación está sentada en el sillón viendo lo que pasa la radio o lo que pasa la televisión y en cambio los jóvenes están yéndose por los libros se están yendo por contenidos que estén también un poco al alcance en streaming de manera a la hora que ellos los quieran ver ¿no? entonces es interesante ver cómo los jóvenes lo están tomando ¿no? ahora creo que el gran tema que podemos llegar a tener ahorita es que ellos son más críticos y puedan llegar a tener más preguntas para tratar de entender esto de cara a la religión y que muy probablemente nosotros los adultos no podamos darles una respuesta creo que esa es la verdadera crisis a la que nos vamos a encontrar después de este periodo ¿no? que se acercaron con nosotros y que les dijimos lo que al inicio les decía del meme Dios lo quiere Dios te cura Dios te enferma Dios te mata ¿no? y ellos van a decir ah caray yo esperaba otra cosa el joven según esta radiografía que estoy que estoy tomando como referencia cree que el cambio es posible pero primero ellos y después los demás entonces creo que la forma en la que podemos ayudar ahora a los jóvenes es apostar por este cambio personal que termine por convertirse en un cambio permanente en cada en cada uno de ellos pero si nos tendría que preocupar que que esta crisis que normalmente llegaría cuando nuestros hijos tengan 40 años nuestros hijos que tienen ahorita entre 18 25 años la crisis de la religión les llega a los 40 cuando ya la familia está empezando a crecer tienen otras responsabilidades regresan a la iglesia preguntan sobre el sentido de la vida si no hay respuesta abandonan la religión pues bueno esa crisis de los 40 creo que a todos los jóvenes del planeta tierna se les adelantó a este momento y todos al mismo tiempo en todo el planeta tierno entonces la gran pregunta que ellos van a tener es ¿cuál es el sentido de la vida? si no podemos contestar ¿cuál es el sentido de la vida? y nos salimos con respuestas de mi generación como la generación papel toro ¿no? aquí venimos a sufrir ¿no? a esta vida se viene a sufrir y a llorar y a romperse el hombro si salimos con esas respuestas no no estaremos correspondiendo a sus expectativas y ahí sí entraremos a una gravísima crisis que nuestros hijos nos estén preguntando ¿por qué el papá hace esto? ¿por qué la iglesia hace esto? esto, esto no es una actitud negativa hacia la iglesia o hacia la vida es una actitud más bien de cuestionar y eso a final de cuentas es muy sano creo que todos los adultos de tu generación mi generación yo soy más joven que tú tu generación es un poquito más arriba que la mía yo soy mucho más joven me veo más acabadón porque una cosa es el modelo y otra el kilometraje entonces pero nosotros como adultos tendríamos que estar tomando cursos intensivos para explicarle a nuestros hijos lo que es el sentido de la vida ¿no? hay un libro que siempre saco mucho a cuento que se llama Para ser cristiano y ahí menciona cuáles son esas competencias de las que tendríamos que hablar ayer me metí a ver la lista de los libros más vendidos en lugares como Amazon y en sitios donde hacen resúmenes de libros y pues ¿qué creen? los libros que más se están vendiendo del mes pasado a este son aquellos que tienen que ver con el sentido de propósito dentro de los primeros cinco libros más vendidos tienen que ver sobre literatura de superación personal pero que tienen que ver con cuál es tu propósito entonces ¿sí es buscar la tabla de salvación de alguna forma ahorita? digamos yo me atrevería a decir que si una tabla de salvación pero algo que te dé sentido a todo esto que está pasando que me parece que es muy buena es como una gran catequisa en la que hemos entrado todo y que vamos a sacar cada quien lo que quiera lo que quiera sacar con toda libertad lo que quiera sacar si aceptaste todo esto te harás más fuerte si lo rechazas o no o no o no o no o no tomas de manera correcta pues tendrás una herida ¿no? es como un piloto de avión de la forma en la que te aproximes a tomar la pista dependerá el aterrizaje ¿no? he visto algunos videos como le tengo mucho miedo a volar tengo que ver muchos videos de desastres aéreos y de aterrizajes para motivarte para motivarme y es fascinante ver como algunos tipos tomando en cuenta la fuerza del viento y las condiciones en general climáticas toman la pista donde si tú ves la toma desde atrás parece que el avión va como de manera horizontal así es tomar la pista y a unos de a poca ni poca distancia de la pista se endereza a tomar según la línea pintada la enra de avión me atrevo a pensar que en algunos casos las llantas de adelante las llantas de atrás tocan con una orientación cuando aterriza la llanta de adelante que me parece que es la segunda es la última en tocar ya está enderezado el avión así tenemos que hacerle la realidad es que estamos en una pandemia ¿cómo vamos a tomar la pista? imagínate un piloto que no tenga la experiencia para aterrizar en un aeropuerto no es agradable este asunto creo que el gran problema de todas estas crisis sabrán que cualquier generación es no tener las herramientas para poder lidiar con la crisis y creo que otro error fundamental que cometemos es pensar que nací para ganar nací para estar feliz nací para para no sufrir no nacimos para ser mejores nacimos para ser más fuertes y una enfermedad que no te puedes quitar de encima te hace más fuerte porque nadie te va a poder quitar la libertad de decidir cómo quieres afrontar una enfermedad podrá surgir alguien que invente una vacuna que invente la medicina que te lo quite perfecto fenomenal pero si te la quitan si te vacunan y tú dejaste ir la oportunidad de usar tu libertad para decidir cómo quiero abordar este periodo de cuarentena pues el mundo será más fuerte porque tenemos más medicina mejores méritos pero tú serás una persona que seguirá siendo francamente débil Adrián Bernardo saludos a Gabriela Quiñones Lorena Salazar Liliana Casillas María Gaona gracias gracias por por seguirnos gracias por escucharnos Bernardo lo hemos platicado en otras ocasiones pero yo creo que vale la pena recordar hace unos días estaba yo platicando con un amigo y me dice tengo antes de que empezara esta crisis tengo tenía un mes mes y medio que había perdido el trabajo y ahorita su esposa tampoco puede trabajar por las por las limitaciones tiene a sus hijos a sus hijas que viven con él y tiene nietos y tiene aparte otro hijo y me dice se me hace muy difícil mantenerme firme mantenerme como esa roca iba un poquito a lo que tú mencionabas me dice si yo me quiebro en este momento si yo me doy el permiso de llorar que le estoy enseñando a mis hijos si lo que estoy intentando hacer es mencionarles que Dios está con nosotros que Dios está estamos en manos de él y esto ha estado intentando hacerlo desde su conversión hace unos años hasta la fecha ahorita tiene ese conflicto porque me dice no me puedo doblar pero estoy con una fe muy débil por toda esta situación mira no lo conozco pero lo respeto muchísimo lo admiro por lo que me estás diciendo lo admiro muchísimo es lo primero que hay que decir no podemos calificar a alguien por la destreza con la que maneje sus crisis definitivamente pero la ciencia lo que ha demostrado es que nuestros hijos no necesitan aprender a no llorar eso lo logramos con tres manazos o sea mi generación era de empezamos a soltar la lacrimita o se te ponía así la barrita así arrugada de que estabas a punto y no me chille y se te iban las lágrimas o sea no había no había agua en tu cuerpo para una lágrima no los seres humanos no necesitan aprender a hacer eso lo que necesitan es aprender a cómo llorar y cómo dejar de llorar entonces a todas las personas que estén pasando por una circunstancia como esta déjenme decirles que lo que nuestros hijos quieren o lo que nuestros hijos necesitan es aprender a manejar una crisis y que se vale llorar y que se vale estar cansado no me imagino por ejemplo a un marino en medio de una tempestad que te puede durar una tempestad en el mar te puede durar muchas horas o días incluso sin que el capitán diga a ver señores voy a descansar porque si no voy a empezar a tomar muy malas decisiones y se tiene que descansar los marineros tienen que aprender a decir no estoy en el momento para tomar decisiones y la única forma para tomar decisiones es descansando haciendo haciendo una pausa pero si eres el capitán Bernardo si vas manejando vas este con ese barco y está la tempestad y de pronto decir aguantenme ahorita regreso y ya se hundió el barco a ver te lo voy a cambiar ¿cuántas veces nuestros hijos pequeños piensa tú como cuando eras pequeño igual y esas memorias están así como que muy lejanas como para traerlas pero haz un esfuerzo haz un esfuerzo ¿cuántas veces nuestros papás tu papá mi papá hacía algo y decías déjame hacerlo yo y no lo ibas a hacer bien lo ibas a hacer mal pero tú querías hacerlo entonces me regreso al equipo de los marineros ¿cuántos marineros se mueren por tomar el timón? te voy a interrumpir honestamente no tengo esa no tengo esa una memoria parecida no tengo una memoria de ver a mi papá en algún momento de que pasamos por crisis de verlo doblegarse no pero me refiero a un juego a preparar algo a reparar un tubo a veces en mi casa era muy común que mi papá estuviera reparando algo y tú le decías yo lo hago a ver yo serrucho mi papá tiene una carpintería en el sótano y hace unas cosas espantosas en madera pero pues no dejaba de hacerlo y eso era fascinante jugar con la viruta era también fascinante pero de pronto tú le decías déjame seduchar yo déjame clavar yo déjame hacerlo yo mira te lo cambio Bernardo algo más práctico hablabas hace un momento sobre el aterrizaje estás en el momento en que necesitas aterrizar ese avión de alguna forma necesitas llevarlo a buen puerto estás en el momento de la de que estás en la aproximación están los vientos cruzados y todo eso no puedes irte a descansar no puedes decirle a la a la a la sobrecargo a ver a ver quien quiere venir aquí a pilotear el avión yo estoy cansado ahorita no puedo pues no puedes ¿qué hace el piloto? ¿qué hace el piloto? el piloto estás enfocado o sea a lo que me refiero es no tienes como piloto la oportunidad de fallar porque vienes con la vida de varias personas o sea te lo estoy te lo estoy transpolando a una a una realidad ¿no? o sea no puedes llevar así a tu familia oye esto ya es como un talk show así tipo Cristina Salale entonces lo que tú vamos a un corte en lo que regresamos a Adrián le disgusta volar aviones en turbulencia con ese tema regresamos no pero te voy a decir una cosa por ejemplo en el aterrizaje del Hudson en el video original si yo cuando lo escuché es este de mecenor cuando el piloto dice ready for the impact es decir como piloto vas a hacer lo más que puedas porque el aterrizaje aún forzoso sea lo haga el menos daño posible pero como jefe de familia tú tienes que decirle señores eso está mal prepárense porque viene el impacto fuerte agárrense donde pueda agarrarse voy a tratar de maniobrar y hacerlo lo mejor posible a ese tipo de cosas me refiero tú no puedes como piloto de avión decían los pasajeros señores pasajeros nos la estamos pasando bomba los próximos 5 minutos nos la vamos a pasar todavía mejor aunque estés así de picada no tienes que decirle señores recen o hagan lo que tengan que hacer el obispo de la zona de la de la Tarahumara en México alguna vez tuve la oportunidad de convivir con él durante una una semana y él él nos decía que había una ruta aérea que se llamaba la ruta del obispo porque ahí se habían matado muchos obispos entonces era casi un peregrinaje y él me dijo que en una ocasión salió en la avioneta a visitar una comunidad y les agarró neblina cuando tú estás volando ese tipo de aviones la neblina como no tiene radares por el estilo es fatal se pierden no tienen puntos de referencia entonces pues de todas maneras estaba muy confiado que el piloto sabía lo que estaba haciendo pero cuando empezó a ver que daba como vueltas y vueltas y vueltas pues empezó a preocuparse y cuando el piloto le dijo su excelencia me puede dar la absolución dijo esto ya ya valió esto es en serio y le dio la absolución evidentemente si lo contó es porque sobrevivieron el piloto vio algo que le hizo que le ayuda a ubicarse y pudieron aterrizar el obispo después nos dijo que cuando llegó a su casa se metió a su cuarto y se puso a llorar como niño entonces ¿qué es lo que tengo tratado de decirlo? pues el piloto le dijo la verdad al pasajero le dijo esto puede que no que no surja ese dicho de ojos que no ven corazón que no siente no eso no es el asunto ¿no? Cristo no fue la crucifixión María le mintió y le dijo mira te van a dar un premio tú ve ven con los señores a ver cómo te van no le dijo viejo chaparro usted va a sufrir muchísimo ¿sabes a lo que vas? y Cristo dijo sí voy voy a esto entonces nosotros como capitanes del barco como pilotos de nuestro avión también tenemos que demostrar destreza pero tenemos que ser claros y realistas y de verdad los padres de familia que estén en una situación como esta que pues son todos se van a sorprender de que de pronto hasta los más chiquitos van a empezar a colaborar y se te va a acercar el chaparrito y te va a decir te traje un vaso de agua ¿por qué? a lo mejor te va a contestar pero en el fondo porque pues valora lo que haces por él y antes no lo salía hasta antes de que les dijera señores tenemos comida para los próximos 10 días si se los dices quizás logres tener comida por ahorros y raciocinio y sacrificios por 20 días si te vas con la idea de I am Pepe el Toro y dices yo voy a salir a cazar venados o zombies o lo que tengamos que cazar para traer carne no vas a lograr no vas a lograr mucho ¿no? acabo de ver una película está clasificada como un cine de terror es una historia ficticia de un papá que tiene a sus hijos encerrados en una cabaña por una hecatombe apocalíptica y donde el verdadero terror no está en los seres que están allá afuera porque nunca aparecen los monstruos pero siempre se escuchan sus pasos siempre se escuchan sus surgidos porque el papá siempre les dice que hay algo terrorífico en el fondo él no lo sabía si había monstruos o no y quería a su manera proteger a sus hijos entonces la historia de terror es cuando los hijos abren una ventana y todos cuando estamos viendo la película te espantas o los hijos entran a un cuarto al que no podían entrar y en el fondo no había nada entonces si no maniobras como tienes que maniobrar hasta una cabaña bonita se puede convertir en una historia de terror cuando eres directo según las edades de cada uno de ellos con la gente que les prometiste cuidar entonces quitas el miedo quitas el terror quitas las angustias y te vas a sorprender de cómo todos ellos todos ellos dejan de convertirse en una carga y empiezan a empujar el avión el barco o lo que sea hacia donde tienes que ir insisto muchísimo Dios va a bendecir que tú llegues a ese punto y hables como tengas que hablar con la gente con la que tú estás y aquí si es donde tenemos que meter a Dios tenemos que pedirle su gracia que nos ilumine que nos ponga las palabras correctas para poder llevar a los nuestros hacia donde los tenemos que hacia donde los tenemos que llevar ahí si vale la pena pedirle a Dios su gracia pero nunca pedirle el milagro de un, dos, tres abrimos la puerta y hay un camión con comida por ahí por ahí no va por ahí no va la cosa por ahí no va la educación en la fe de acuerdo si lo que pasa es que es un poco difícil Bernardo el como tú mencionabas el riesgo que tenemos con los milenians es el decir pues tanto que confías en Dios pues donde está Dios tanto que rezas donde está Dios estás sin trabajo estás sin esto estás sin el otro y como tú dices si todavía me vienes a decir de que este que tenemos nada más para 10 días de comida si me explico o sea esas son las partes que yo pienso que como manejarlas con los muchachos porque si bien tú dices bueno vamos a decir la verdad no va a estar pasando esto realmente cuando hablando de los pilotos cuando van a hay una situación hay silencio o sea ellos están concentrados metidos en bajar el avión o sea tienen que aterrizar punto no importa si aterriza en chueco o derecho el que aterrice ya es es el objetivo pero están en esa concentración en ese diálogo con la torre si es que están ahí está es un punto bien interesante Adrián un piloto jamás está en silencio está en una comunicación clara y objetiva con su copiloto y con la torre de control el copiloto puede ser tu esposa puede ser tu esposo puede ser tu hermano puede ser tu hermana no están con idioteces de no están con dialogando sobre lo que está pasando me parece que es un punto extraordinario de lo que acabas de poner sobre la mesa no deben de sobrar palabras pero si tienen que ser muy claros vieja esto estoy empezando a preocuparme oye vieja vamos a tener que empezar a racionar oye vieja lo que sea oye gordo lo que sea que tiene que haber comunicación Adrián no puedes si un piloto se cierra a no hablar con su copiloto puede dejar de ver cosas que son fundamentales para el aterrizaje cuando ves un video de aterrizajes usted da cuenta de que el piloto dice algo y el copiloto lo vuelve a decir en voz alta para confirmar que estemos en el mismo canal así tienen que ser los esposos así tenemos que ser las familias a la hora de maniobrar en turbulencias en tempestades ¿no? Bernardo muchísimas gracias vamos a continuar con otros temas el día de ¿qué es hoy? ¿miércoles? el viernes ¿cómo ves? me parece primero con las nueve continuamos y vamos a abrir también para que las personas que quieren hacer algún comentario que tengan alguna duda se puedan comunicar con nosotros y poderles dar la respuesta lo más aproximada a lo que necesitan perfecto me gusta la idea pues un abrazo a Bernardo Osorio desde la Ciudad de México que nos acompañó esta tarde en reflexiones y bueno si tienes alguna duda o comentario llámanos déjanos mensaje y en la próxima edición estaremos dándote respuestas en el 830-388-3009 a todos aquellos que nos siguieron a través de las redes sociales muchas gracias nuevamente don Sergio Rea no te pierdas saludos al padre Richard Samur Irma Talamantes María Thompson y Gloria Gloria continúa un momento más con la coronilla de la Divina Misericordia no sé cuál es el cenáculo invitado pero bueno estamos en contacto estudiando escuchando reflexiones Bernardo un abrazo has escuchado reflexiones queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona muchas gracias por el favor de tu sintonía nos escuchamos en otra emisión de reflexiones las nieves Fruit Cups & More es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio está localizado en el 1118 West Hildebrand la ciudad de Guadalupe Radio es un orgulloso de la ciudad de Guadalupe Radio la ciudad de Guadalupe Radio la ciudad de Guadalupe Radio Gracias.